El asco de gonta que eres... Es que es un bueno reto... ...el chico... ...y un negro... ...y igual después de lo malo... ...y le dieron el primero presidencial... ...percialonardis... ...y dos partidos... ...percialonardis... ...unaitis... ...es que al menos... ...si los entrenan para correr... ...y para estar en pelea... ...sabes creer que tienen comida buena... ...porque tienen ese pelo bien bonito... ...como con los perros... ...que los entrenan para... ...encuentrán drogas... ...y para que sepan agresivos también... ...que tener esta siquiera buena comida... ...y bien bien...